Daniel Bisoño ha estado batallando con sus problemas de salud desde hace varios meses. Recientemente el conductor regresó aventaneando luego de su ausencia de dos meses por complicaciones de salud. En una entrevista para un diario de circulación nacional, El Muñeco reveló que se encuentra en la lista de espera para un trasplante de hígado y confesó que sintió terror al escuchar la noticia. Uno oye la palabra e inmediatamente se espanta cuando me lo dijeron casi me muestro de terror, pero después fui entendiendo. El doctor que me va a operar hace tres operaciones de este tipo diarias. Aunque ha ido recobrando su tranquilidad y el médico que lo atiende tiene experiencia, Bisoño no puede negar el miedo que ha sentido tras ser internado. Siempre he tenido miedo de morir las tres veces que he ingresado al hospital. En medio de la espera por su trasplante, Daniel reflexionó sobre cómo le gustaría ser recordado cuando ya no esté en esta vida. Me gustaría que la gente me recuerde con una sonrisa. Siempre he trabajado para eso, para poder trascender como una persona que luchó por divertir a su público. Desde la redacción de TV Notas, le deseamos lo mejor a Daniel Bisoño para que pronto reciba el trasplante y esté al 100.